Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review y ahora es acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar uno de la marca Hot Wheels, así es, y bueno, ahora en esta ocasión se trata de un auto de lujo eléctrico y es precisamente un SUV eléctrico con tres corridas de asientos y se trata esta vez de el Tesla Model X versión Hot Wheels bueno, aquí podemos ver este hermoso auto de la línea Hot Wheels, tal cual les dije, este es un Tesla Model X como sabemos, Tesla Motors es una marca estadounidense que fabrica automóviles de lujo eléctricos, 100% eléctricos y bueno, uno de los modelos que más destaca de los automóviles Tesla son por ejemplo el Tesla Roster o el Tesla Model S, bueno, este auto, el Tesla Model X está basado en la plataforma del Model S también recordemos que este auto salió al mercado en el año 2015 después de que se presentase un prototipo tres años antes en el año 2012 y bueno, y es precisamente un SUV, es un SUV de lujo totalmente eléctrico que tiene tres corridas de asientos y bueno, por ejemplo, este ejemplar creado por la marca Hot Wheels, por la línea de autos a escala Hot Wheels es precisamente de un color rojo oscuro, como ustedes pueden ver en la cámara bueno, podemos ver que los rines son cromados en color plateado lamentablemente están algo gastados a pesar de que lo compré hace poco bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, que las luces delanteras están pintadas podemos ver que... si hacemos un acercamiento a la... podemos ver... podemos ver el logo de Tesla situado en lo que es la parrilla frontal o radiador como quieran decirle podemos ver, bueno, aquí la boca... el radiador de abajo bueno, también podemos ver en cuanto a la parte trasera, bueno, las luces traseras también tienen aplicación de pintura y también podemos ver el logo de Hot Wheels en lo que es la... el espacio de la matrícula tiene el nombre Tesla en un fondo plateado bueno, también podemos ver su spoiler podemos ver que tiene un techo panorámico y podemos ver que tanto el techo panorámico como las ventanas tanto frontal como trasera son transparentes lo mismo en las ventanas laterales tiene grabadas las puertas también con las chapas incluidas acá en los laterales están sus espejos retrovisores lamentablemente no se le ven los parabrisas o sea, lo limpia para brisas muy, muy bonito este... este autito y bueno... bueno... rueda perfectamente como todos los vehículos de la marca Hot Wheels bueno, no tiene movimiento fricciones es totalmente con movimiento libre las cuatro ruedas giran perfectamente y bueno... ya, una cosa no sé si recomendarlo o no recomendarlo porque yo no soy tan fanático de la marca Tesla aunque sí produce vehículos aunque produce vehículos eléctricos pero pero en algún momento ya me van a empezar a gustar los autos eléctricos porque yo prefiero más los híbridos que los eléctricos porque los híbridos son más ruidosos que los eléctricos pero bueno así que así que mi recomendación está entre entre la mitad entre recomendarlo o no recomendarlo así que así de simple mi recomendación con respecto a este auto solamente se los voy a recomendar a los fanáticos de la marca Hot Wheels a los que les gusta esta marca igual que yo y bueno y cómo conseguí este autito bueno este autito lo conseguí me lo habían regalado en Quintero mientras yo estaba de vacaciones junto con otro que ya voy a revisar y bueno me lo regalaron ahí en Quintero me lo regalaron unos amigos de mi familia y ya no tengo nada más que decir y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten pinche me gusta y suscríbanse cuando lo vean adiós que me fuera chao